Música 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 Estamos de vuelta en Far Cry 3 Aquí seguimos en esta misión apetapórica Chinchetto y yo dándolo todo Vamos a ver si reventamos el ojal a unos cuantos Pirapas A los malos Paco de técnico y leches Hombre Tira para allá Tu morcillo muérete Muérete Recargando Eso es lo que dice Agatha Ruiz de la Prada cada vez que se puede currar Dice recargando Cada vez que que ha dicho Cada vez que que Como hace las cosas tan inquietas Como hace las cosas tan inquietas Apenas las recarga Efectivamente Ha sido fácil ¿No? ¿Por qué no empezamos con esto? Claro que si chinchetto Dejame a mi Espérate, espérate, espérate Espérate ¿Dónde hay munición? Oh my god To Nacho Eh... Vámonos Ostras, ostras, ostras Igual si eh Por la espalda, por la espalda Me van a matar eh Es que no veo Tengo que recargar Tengo que recargar Ya Ven aquí que te faco Ven que te faco Hola No No, no, no Chinchetto Ve, ve, ve Ve, ve Voy ya de ahí mi paquete Es tu paquete y y arriba que locurón chincheto hoy va que te he dado que te voy a matar cabrón hoy va el perro coge el paquete coge el paquete no cogetelo tú vale pues ya no puedo cogerlo ahora sí ahora que pasa justo entre las cejas vale payo hoy va hoy va quien ha sido la sole ay endy ve como me ha puesto jode chincheto ala me ha matado tío en serio macho en serio donde estás ten cuidadín eh salvando mi vida estoy no pues ten cuidado e igual yo algo de ayuda necesito eh pero vamos que llámame loco dame un segundo si si no pasa nada yo estoy aquí totalmente apetepórico eh estoy tomando el sol madre mía cuidado 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 ahí fácalo no lo has facao eh toma venga va ahora es el momento venga tío parece que manejo tu niñera ah gracias coño no coño no gracias 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 Antonio ya llevo yo esto jode si venga llévalo tu tío porque es que a mi me pesaba yo soy una señorita chincheto no puedo andar cargando con este tipo te digo lo que me pesa a mi las colgaderas las calandracas no las colgaderas el cobrejón el cobrejón el cobrejón entre el cobrejón y la reyerta chincheto quiero montar esas motos acuéticas ya vamos ya hacerlo tengo muchas ganas mira veo una caja traslúcida ahí que yo creo que viene a decirme déjalo aquí si? así es vamos de aquí no estoy en pedazos va a implosionar en 3,2,1 madre de la por el pozo and the macarena virgin jaja like a virgin touch it by the very first time venga va estos árboles son lo único que se interpone entre nosotros y lo que nos pertenece coge una bomba y ponla y apartate de mi camino ostia vamos chincheto al ataque otra vez para competir hay que coger bombas y colocarlas junto al bloqueo vale venga vale al ataque que texturas por dios uff ¿Qué haces? Madre amor hermoso ¡Uah! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hola! ¿Pero qué haces aquí conmigo? Ehhh... Chinchetto... Me he estrellado Soy muy torpe ¡Al ataque! ¡Ahí va! ¡Hor! Me cogí una bomba ¡Woohoo! ¿Y esto cómo se coloca? Ni idea ¡Uah! Madre de amor hermoso ¡Ah! Una de dos ¡Uah! Madre mía Chinchetto ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Bomba robada! ¡Woohoo! Creo que lo he hecho de la forma menos épica que se podía hacer Pero lo he hecho ¡Sí! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Jajaja! ¡He cogido otra bomba! ¡Jaja! ¡Qué locurón! ¡Vamos! ¡Al ataque! ¡Woohoo! ¡Anda! ¡Me he estrellado! ¡Me he estrellado Chinchetto! ¡Jajaja! ¡Me has ganado! ¡Ah no! Todavía no Todavía no Todavía no Pero claro Es que... ¿Sabes qué pasa? Que yo... Hay que contar con que yo me estrello mucho, ¿vale? ¡Ostras! Si no me estrella tanto... ¡Me cago en! ¡Tazo luego! ¿Dónde está la bomba? Chinchetto, ¿dónde está la bomba? La llevo yo No, es que hay otra Hay más, hay más, hay más ¡Esta es mía! ¡Toma! Madre mía, qué locurón ¡Jajaja! ¡Hoy va! ¡Jajaja! ¡Me he vuelto a estrellar! ¡Jajaja! ¡Hoy va! ¡Tío! No hago más que estrellarme, joder ¡Vamos, baja, coño! ¡Vaamos! ¡Niun! 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 ven aqui que te... hijo de puta que trampas eres ala me han matado te he matado? no que cabrón te he matado solo porque he pasado por encima de ti? no puede ser si tio me han matado cuantos cascotes tio me han matado es un cabroncete venga dale dale caña tio escucha a mi a mi no me vas a matar te estas enterando? me oyes? chincheto me has chorizado la bomba sabes? no te has chorizado yo he pasado por tu lado y a ti se te ha caido punto no 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 he visto tu mano acusadora robandomela no no vamonos calla tu te acuerdas del mono que vivia dentro del armario de padre de familia? si ese eras tu chincheto no si luego te cuento que pasa? luego me cuentas si no se puede contar asi en publico no pasa nada oye paro de grabar y me cuentas que yo con esto no puedo vivir un tanque chincheto yo me quiero subir al tanque este tio esto esta demasiado tranquilo eh esta tosidao esto tio no vamos a tener que subir alli y defender este bunker tio lo estoy viendo ah se? voy a meterme al bunker este que hay guaja tambien puede pasar que se haya quedado estopillado porque aun sigue poniendo la misión anterior ah perfecto verdad? oye pues cojonudo ya nos paso una vez te acuerdas? si un momento voy a ver si muero yo y esto por donde me voy si yo tambien voy a morir esperate no no tu no tu no deja que muera yo por que no? bueno tendremos que morir los dos claro alli chincheto vamos a al agua vamos a morir vale paro de grabar hasta que recuperemos esto vale? vale claro vamos ya esta atraviesa el bunker subterraneo que no muramos dite no murais joder no me puedo creer parece mentira que seto no nos conozca si ah que somos un objetivo secundario dice el cabron entonces pues esperate oye que yo salgo eh? hay muchos malos ahi eh? si esta cosa muy mala eh? toma vale chincheto ostia recarga pataliebre estamos en ello vale claro que te he dado y luego te faqueo cabron ostia este le voy a faquear yo toma no lo habia visto tio vale corre para abajo para abajo para abajo que cuidado con ese tio del lanzallamas ostia ostia salte 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 que buena cosa esta chunga eh? estoy recargando que me mata tio me mata me mata el cabron me quema no tio ya esta ya esta estoy 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 vale vale si lo mata y luego me revive si es perfecto madre mia si es que no puede ser aqui hijo de puta saca el cigarro saca el cigarro que te encienda por lo menos muerto donde esta el otro donde esta el otro? esperate esperate va corriendo hacia el bunker esta en la piedra de la derecha del bunker lo tengo venga tranquilo tonacho solamente queda un cuarto de vuelta ya estas gracias paallo gracias paallo me llevo esto vamos chinchito que? que cojones una pistola de agua jajajaja que dices? miralo pero si no echas nada pero si tu ves que disparar agua o no? no no disparas nada espera ven aqui cojela mira mierda eh pierdo mi arma da igual venga vamonos me caguen el bunker chincheto el bunker ostras que hay un tio aqui es que no veo nada tio estoy disparando a ciegas porque no veo nada tio te meto con la faca aqui explotidos eh aqui hay explosivos eh aqui recargando ya lo he dicho yo eso que hay explotidos me falta que digas tu tambien perra un poco tonta asi oito macho que tunel mas epicos fuera estoy ya fuera eh y eso toma buena baja triple otra vez ahi va a ese le ha pasado algo eh casi me llevo la cuatruple macho vaya eso lo que se llama ración en cadena claro aqui municion no? yes pues esta para mi madre mia chincheto somos unos poros eh ahi va me revienta el ojete no por por donde? uuuh donde esta el lanzacohetes tio? tengo que recargar joder en ningun lado ya ya no esta tonacho vale aqui tienes explotidos eh no no lo que quiero es volarles la puta cabeza a esos tio donde coño estan? toma cuidao con los lanzacohetes estan achil lo se lo se lo se ahi no ahi no ahi no joder a ver por donde se sube ahi que no se por donde se sube estoy recargando por donde se sube? ah por aqui toma ya jajajaja ya has facao? hombre que le he facao hay la leche da un toque eh me cago in pfff hay una montaña de cuerpos ahi joder por aqui to nacho team play team play team play fuera que me matan me matan me matan me matan me matan me matan no ostia hoy va escucha me esta disparando alguien que no se quien es lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo que coño te enseño a luchar gandhi que coño te enseño a luchar gandhi dice? si si eso dice bueno ya tengo 666 de experiencia que epico tio viene una metralleta pesada donde? que lo he matado no esta aqui esta aqui chincheto que el gordaco un gordaco si uff tienes que darle to nacho eh voy voy a por el ya lo tengo justo delante viene por mi hijo de puta eh venga una mas una mas que le meto que le meto que le meto lo mato lo mato lo mato ahi va me han matado chincheto coño me han matado tio no no te han matado no si 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 me han matado ese me han matado ese van a por ti dos eh no o uno no se cuantos son bueno da igual ahi va que no habia puesto esto a grabar otra vez madre mia en serio si si yo que se llevaremos 5 minutos ahora calculamos venga dale hay uno aqui eh no hay dos ojo chincheto que te matan ahi va si es que no estaba viendo venir bueno pues nada empieza a grabar otra vez venga dale no 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 si sigo aqui ah seguimos claro seguimos seguimos no le habia dado al tiempo perdon ah al tiempo tiempo al tiempo chincheto time to time oye pero si estamos en el bunker esto otra vez de mierda tio esto que es que ha sido eso FAKA ojo chincheto acabo de FAKAR a uno super epicamente ni me habia no me ha visto ni no me ha visto llegar ahi va se me han matado estoy detras tuyo detras detras anda que te parece eh que te parece eh correcto son muy tontos chincheto son muy tontos si venga vamos otra vez necesito cambiar de arma en cuanto entre tio es que aqui un franco tirador como que no no? como que de que no voy por arriba si yo tambien voy contigo porque vamos mira hay uno esperate no me ha matado con el franco tirador quieres que le faque? jode que pesados moriros ya coño no he hecho el grito de batalla ese no pensando en lo que hacía eh no te pienses tu que ya ya que no te ha salido adrede vamos ya estoy fuera chincheto vamonos venga yo no he atravesado esto todavía pero vamos confio en ti i trust i trust you don nacho i trust you pues trustea menos y ven ya a pasito eh ostia tengo que recargar y aqui un tio muy malo lo voy a facar anda menos mal oi va chincheto cuidado con el lanzacohetes eh oi va oi va madre mia tranquilo tenacho me he cargado lanzacohetes vale buena y yo el de la ametralladora vamonos venga vamos a avanzar porque si no esto no avanza eh huaca huaca facalo ahi si señor en el aire uno detras que cojones jodes acuérdate que hay un gordaco aqui eh aqui hay un gordaco? joder aqui arriba hay uno hace un momento no puede ser ostia es verdad había un gordaco aqui arriba ya me acuerdo ya me acuerdo estaba pensandolo hasta ahora eh las cosas hay que pensarlas don nacho no te va a disparar el cohete te va a disparar el cohete no no te ha disparado madre mia esta arriba el lanzacohetes eh cuidado ya no si si sigue estando eh madre mi amor hermoso madre mi amor hermoso ostias ya esta ya lo he matao bien vale a ver el gordaco ese cabron esta ahi dentro matemos a los demas mierdosos y vamos a por lo nuestro recargando viene una metralleta pesada me rompedle los dientes hoy va me cago en buena ya esta odio gordaco buena muy buena tio me lo he cargado vale necesitaria un poquito de municion en un momento dado eh 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 faco faco yo también te falco uy ay me han matado tio por dios si por la espalda por la espalda que te pega que te mata que te mata ese Cuidado, que va como un loco, eh Buena Te vas a jugar tú por la derecha, ten cuidado Me tengo que curar porque es que no puedo Por Dios, curate, haz algo Voy Me quedan poquísimas balas, chincheto, tío Venga, robo un arma, tío Si ha matado alguno hace un momento, robo un arma Te queda uno solo, eh Te queda un solo tío, aquí arriba Está de camino a mí, mírale, 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 ¿dónde está? ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Cabrón, cabrón! Con la faca, tío Levantame, donacho, si me levantas, te ayudo Si no, no Pues sabes que te digo Que seguimos en tu canal Lo sé Lo sé Con la puta chincheto Coño Bueno, pues nada, lo que te ha gustado Like, favoritos, comentarios Y esto lo resolvemos en el canal de chincheto ¿Sí o sí? Hasta luego They are Suscribete Chincheto Suscribete Donacho Sus-suscribete Chincheto Suscribete Donacho Suscribete YEEE-HAH YEEE-HAH ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!